Dormirlo y al sol de que te digan Tomar la ropa pa' que te pude ligar Dormirlo y al sol de que te digan Tomar la ropa pa' que te pude ligar Bacar eso su amor, amanejo de sol Que te lo hizo su amor, caballero de sol Que te lo hizo su amor, caballero de sol